Bueno, niños, por haber pasado la asistencia, damos inicio entonces a nuestra clase de matemáticas. Ah, la misma clase que es de la otra vez. Sí, pues esta guía es para esta semana. Sí, ya. Por eso no dijimos que nos adelantaran en hacer el curso. Sí, yo no la voy a hacer porque ya la hice. Ustedes andan como muy apurados. En realidad la hice como dos días después de que... Comenzamos, espérenme un poquito. Yo la estaba haciendo en los recreos. Ya. Entonces, quedamos aquí en esta, ¿cierto? Maxi, dime. Maxi levantó su manito. ¿Esta tarea? La guía que dice adición. Esa misma guía, pero vamos en esta página. ¿Qué página será? Ahí es donde ya empezamos con las centenas igual. Porque anteriormente estuvimos trabajando unidad de escena. Y ahora se nos agregan, ¿cierto? Las centenas. Comenzamos entonces. Esta era para la casa, así que es revisión nada más. Uy, me agudió mucho. Lo vamos a achicar un poco porque esto es revisión. Aún así no nos alcanza, así que lo dejamos grande. Ya, vamos a comenzar por... ¿Quién me va a ayudar? Joshua, ayúdame con la letra A, con la que estoy proyectando. Esta era la que di para tarea para la casa. Pero si no la hicieron, igual la podemos ir revisando, rapidito. ¿Cuánto es 5 más 1, Joshua? Activa tu micrófono, hijo. ¿Cuánto es 5 más 1? 6. 6, correcto. Muy bien. No te había escuchado, hijo. ¿Cuánto es 4 más 2? 6. ¿Cuánto? 6. 6. Ya, acércate un poquito más al micrófono para dar la respuesta. Y háblame fuerte, no más, porque se escucha un poquito lejos. Ya, 3 más 2, ¿cuánto es? 5. Entonces, 345 más 221 es igual a 566, ¿ya? Acá está representado en material concreto. No es que si yo tengo aquí 4, yo voy a sumar 40, por ejemplo, más 20. Y voy a escribir aquí al 60, no. Porque aquí yo ya sé que aquí, en este lugar, van las decenas. Por lo tanto, yo sé que este 4 me representa igual al 40, y este 2 me representa el 20, como me lo explican ahí. Y que este 6 es igual a 60. ¿Ya? Muy bien. Lo copian, por favor. Para poder continuar con la siguiente revisión. Siguiente. La letra B, y vamos a ver si se ve la Z. Así se ve. Ya, la letra B. Lisbeth, ayúdame con esta, por favor. ¿Cuánto es 8 más 1? 9. 9. Muy bien. Eso quedó horrible. Vamos a hacer de nuevo. 9. 9, perfecto. 2 más 3, ¿cuánto es? 5. 5. 5, correcto. Muy bien. Y 1 más 3, ¿cuánto es? 4. 4. Muy bien. Entonces, 128 más 331 es 459. Si se dan cuenta, aquí estamos considerando ya las centenas, pero son sumas sin reserva todavía. ¿Ya? Con unidades y decenas, ya vimos lo que era la suma con y sin reserva. Ahora, considerando unidades, decenas y centenas, estamos viendo sumas sin reserva. ¿Ya? Para que ustedes vayan recordando. Maxi, ayúdame en esta, por favor. 3 más 4, ¿cuánto es? 7. 7. Voy a escribir el número acá arriba ya, porque ustedes lo hacen en el cuadrito, para que se vea más grande. ¿Ya? ¿Cuánto es 5 más 0? 5. Muy bien. Voy a escribir, ustedes lo ubican aquí en el cuadrito donde corresponde. 4 más 1. 5 igual. 5. Entonces, 453 más 104 es igual a 557. ¿Ya? Sumamos. Tenemos esto acá para representarnos, ya para que nosotros podamos asociar en nuestra mente que el 5 que está ubicado en las decenas equivale a 50. Entonces, si yo tuviera que descomponer este número, tendría que sumar 400, ¿cierto? El 4 me indica el 400 en las centenas, 400 más 50 más 3. En este caso, 100 más 4, porque decenas no tenemos, ¿cierto? ¿Tía? ¿Puedo ir al baño? Sí, mi amor. Vaya. No es necesario que pida permiso si ya lo tiene hecho. Ya. Ahora, seguimos con este. Yo te voy a dar. Ya. 3 más 3. 6. 7 más 1. Hacen 360. No, pero vamos. Por parte. 7 más 1. 8. 8. Sí, vamos a apurentar. Por otros 3. Y 2 más 1, 3. Entonces, 273 más 113 da 386, correcto. Agustín Medel, por favor, ayúdame con la letra B, esta que está acá abajito. 5 más 3. ¿Aló? ¿Aló? Sí te escucho, hijo. 5 más 3. 5 más 3. 8. 8. 7 más 2. 9. 9. Se escuchó un baby por ahí. 4 más 2. 6. 6, correcto, Agustín. Muy bien. 475 más 223 es igual a 698. Perfecto. Bien hecho, Agustín. Sofía Figueroa, ayúdame con la letra C. 1 más 8. 9. 9. 9. 2 más 7. 9. De nuevo. 7 más 1. Y 7 más 1. 8. 8. 8. Perfecto. Entonces, tenemos que 721 más 178 es igual a 899. y 9. Muy bien. Muy bien. Franco, ¿me puedes ayudar en la letra D? Sí. Ya. 5 más 1 y 5. 6. 6 más 5. 8. 8. Bien. 6 más 3. 9. 9. Correcto. Muchas gracias, Franco. 635 más 351 es igual entonces a 986. Valentina, ayúdame por favor acá, en la letra E. 8 más 0. 8. 8. Muy bien, Vale. 6 más 0. 6. 6. 5 más 3. 8. 8. Muy bien, Vale. Entonces, 568 más 300 es igual a 868. Connie, ayúdame con la letra F. 4 más 5. 9. 9. Muy bien, Connie. 8 más 1. 8 más 1. 9. Muy bien. Ay, no. Eso quedó. Muy bien tu respuesta. Muy mal mi dibujo, ¿cierto? Sí, ¿a qué fue eso? No lo sé. 6 más 3. ¿Cuánto es, Connie? 9. 9 también, perfecto. 684 más 315. Tomás, por favor, deja de rayar la pantalla. Es última vez que te lo advierto. 684 más 315 es igual a 999. Espero que lo hayan copiado a quienes no lo tenían hecho. Tienen que ir junto conmigo porque después así yo borro y puedo volver a escribir. Así no nos atrasamos. Listo, tío. Lo hice yo. Ya. Elo, ¿lo terminaste? Si lo terminé, sí, sí. Ah, perfecto. Pensé que estabas escribiendo. Ya. Y ella también lo terminé. Ok. Así vamos a borrarnos porque no nos podemos atrasar. Ustedes tienen que estar atentos. Muy atentos. Acá tenemos un problema. Kichi, me ayudas en este. Se reciclan 356 hojas de papel. Si faltan 142 hojas por reciclar, ¿cuánto papel se reciclará en total? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, ahí nos indica qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Tenemos que sumar. ¿Qué número escribo acá arriba? 99. 356. Ya. Estoy con Kichi, por favor. Respetamos a la compañera. Y no interrumpimos. Miren que me quedaron lindos mis números. Estoy mejorando, ¿cierto? Ya. Y abajo. Cada vez estoy mejor. 142. 142. Con práctica todo se puede lograr, ¿cierto? Practiquen nomás las tablas y van a ver que se las van a aprender muy fácilmente. Ya. Entonces, Kichi, ¿cuánto es 6 más 2? 8. 8. Muy bien. ¿Cuánto es 5 más 4? 9. 9, correcto. ¿Cuánto es 3 más 1? 4. 4. 4. Correcto, excelente. Entonces, ¿cuánto papel se reciclará en total? 488. 98, ¿cierto? Se reciclarán. Escriben aquí ustedes. Entonces, ¿cuánto papel se reciclará en total? ¡Ay, qué difícil esto! 98. Hojas de papel en total. ¿Ya? Eso es lo que ustedes deben tener ahí en su guía. Es importante, chicos, que la revisemos para que podamos recordar bien cómo sumar la otra semana. Bien hecho, Kichi. ¿Ya? Continuamos. Yo dibujo un número en la pantalla y ustedes, si no lo tienen hecho, lo dibujan conmigo. Cosa que cuando yo borre, estén listos. Pasamos a la siguiente página. ¿Cómo calcular? Dice 243 menos 242. Ah, bien, sí. Tenemos que calcular estas de acá aquí. Hay muchas sumas, si se dan cuenta. ¿Cierto? Y las tenemos que desarrollar toditas. Así que, a ver. ¿Quién no me ha ayudado? Eloel no me ha ayudado. Elo, 3 más 1. 3 más 1. 2. 3 más 1. 3 más 1. 2. Ah, 3 más 1. 4. Estaba restando, pues, hijo, no sumando. Tomás, por favor. 4 más 4. ¿Cuánto es 4 más 4, Elo? 8. 8, muy bien. No estoy loquito. ¿Y cuánto es 1 más 3? 4. Entonces, tenemos que 143 más 341 es igual a 484. Las isas al revés, se dieron cuenta ya que no importa. No empecé por la A, empecé por la A. Ya, voy a retomar la letra A, ¿ya? ¿Quién me ha ayudado? ¿Me han hecho? Que no me ha ayudado. ¡Joaquín! Joaquín, la letra A, ayúdame con esto. Encienda el micrófono, hijo. Solo Joaquín tiene que tener su micrófono encendido, los demás apagados. Ya, 3 más 3. 6. 6, bien. 1 más 7. 8. 8, perfecto. 1 más 1. 2. 2, correcto. Muy bien. Gracias, Joaquín. Joaquín, Joaquín, Tomás. Ya todos han pasado, parece. Sofía Figueroa, ya, ayúdame con la letra B. 5 más 2. 7. Perfecto. 2 más 1. 2. 2 más 1. 2 más 1. ¿Cómo va a ser 2? 2 más 1, 3. Ya me confundí con el de abajo. Ya, ¿y 2 más 1 de nuevo? 2. Lo mismo, es la misma suma. Entonces, 225 más 112 es igual a 337. Tomás, ayúdame con la letra C. 2 más 6. Tomás, encienda el micrófono, hijo. 8. 8, gracias. 1 más 1. 2. 2. 3 más 2. 5. 5, correcto. Muchas gracias, Tomi. ¿Puedo apagar su micrófono? 312 más 2, 16 es igual a 528. ¿Sí, Kari? Sí, dime. Parece que la Sofía González no la ha tocado. ¿La Sofía González está? ¿Dónde está la Sofía? Ay, Sofía, te pregunté qué más me falta y la Sofía ahí no me dijo nada. Ya, Sofía, la letra G. Esto de aquí, mira. Gracias por avisarme. Tres más seis. Tres más seis. Nueve. Nueve, correcto. Uno más dos. Tres. Tres, muy bien, Sofía. Cinco más dos. Siete. Siete, correcto. Sietecientos treinta y nueve. Quinientos trece más doscientos veintiséis es igual a setecientos treinta y nueve. Con todo lo que yo me demora hacer el número, ustedes lo pueden dibujar rápidamente en su guía. Entonces, tienen que ir conmigo, ¿ya? Nueva treinta y nueve, por favor. Yo tengo hecho el cálculo. Ya, perfecto. Maite Espinosa, ayúdame con la letra H, por favor. Tres más dos. Tres más dos. Maite, ¿estás, hija, por ahí? Cinco. Perfecto, muy bien. Ocho más cero. Ocho. Muy bien. Uno más cinco. Seis. Correcto, muy bien, Maite. Ciento ochenta y tres más quinientos dos es igual a seiscientos ochenta y cinco. Correcto. Miren, tenemos una nueva compañerita, parece. Ya, voy a borrar. Deberían haber escrito conmigo. Yo ya lo hice todo. Perfecto. Tenemos que ir revisando. Yo sé que algunos ya lo hicieron todo, pero yo debo revisarlo por si alguien no lo ha hecho o no lo entiendo. ¿Ya? Ya. La letra D. ¿Quién me va a ayudar? Voluntario, por favor. Yo, tía. Yo. 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 Erick primero, ¿ya? Cuatro más tres. Después yo. Cuatro más tres, Erick. Mira la pantalla, hijo. Va. Siete. Tenía el micrófono apagado. No me di cuenta. No te preocupes. Eso nos ha pasado a varios. Así que. Estoy igual que yo, Erick. Eso. No sé qué sucede en las clases online, ¿cierto? Uno cree que nos están escuchando y resulta que estamos con el micrófono apagado. Sí. A todos nos ha pasado, no te preocupes. Ay, como ahora sí, me pasó a mí. Exactamente. Dos más uno, ¿cuánto es, Erick? Tres. Muy bien. Cuatro más cuatro. Ocho. Bien hecho, Erick. Ya. Cuatrocientos veinticuatro más cuatrocientos veinticuatro es igual a ochocientos treinta y siete. Muchas gracias, Erick. Voy a ir con la Connie, que está con su manito ahí bien arriba. La letra I. Ocho más uno. Enciende el micrófono, corazón. Eso. Nueve. Muy bien, hija. Muy bien. Uno más cuatro. Ocho. Cinco. Ok. Y siete más uno. Ocho. Trata de acercarte más al micrófono, hijita, cuando hables, porque te escuchas como lejos. ¿Ya? Muy bien, pero estaba bien. Ese número no quedó tan lindo, pero se entiende que sietecientos dieciocho más ciento cuarenta y uno es igual a ochocientos cincuenta y nueve. No se ríen de mis números. Parece una mariposa de al revés. Claro. Ya. Sofía Figueroa, con la letra E, ya que levantó su mano. Cinco más dos. Siete. Siete, correcto. Uno más cuatro. Cinco. Cinco. Uno más cinco. ¿Qué? Uno más cinco. Seis. Seis, correcto. Maxi, con la letra J. Gracias, Sofía. Muy bien, está correcto. Maxi, seis más dos. Ocho. Ocho, muy bien. Vayan levantando la manita, entonces así yo los voy viendo y los puedo ir nombrándolos más fácil. Tres más cinco. Ocho. Ocho también, ¿cierto? Muy bien. Uno más cinco. Seis. Seis, correcto. Bien hecho, Maxi. Bravísimo. Ciencientos treinta y seis más. Gracias, Eric. Cincuenta y dos es seiscientos ochenta y ocho. Eric, gracias por alentar a sus compañeros, pero mi amor, le voy a pedir que mantenga el micrófono apagado. ¿Y ya, corazón? Porque si no, se arma desorden. O habla tú y después empiezan a hablar todos. O habla cualquiera y como que todos se pueden hablar, entonces no escuchamos nada. Pero muchas gracias por animar a su compañero. Eso es muy importante. Que nos den ánimo cuando estamos haciendo algo, ¿cierto? Pueden escribirle por el chat si quieren. Continuamos. Acá. Hoy nos quedan diez minutos. Nueve. Vamos a explicar esta para que quede el resto para que lo hagan ustedes en la casita. ¿Ya? Tenemos doscientos cuarenta y tres más doscientos cuarenta y ocho. ¿Quién me quiere ayudar con esta? Yo. Sofía, perfecto. ¿Qué número escribo acá arriba primero? El doscientos cuarenta y ocho. Ya, perfecto. Voy a hacer otro colmado. Doscientos cuarenta y ocho. Perfecto. ¿Y abajo? El doscientos cuarenta y tres. Doscientos cuarenta y tres. Perfecto. ¿Cuánto es ocho más tres? Onze. Once. ¿Qué número escribo acá abajo? El uno. El uno. ¿Y el otro uno? Acá arriba, ¿cierto? Arriba de las decenas. Ya. Uno más cuatro más cuatro. ¿Cuánto es? Nueve. Nueve. Muy bien, Sofía. ¿Y dos más dos? Cuatro. Cuatro. Correcto. Perfecto. Así se va realizando esta, cierto, la actividad número dos de esta página. ¿Qué hay que hacer allá arriba donde está la flechita apuntando para la derecha? Este, no lo puedo calcular, dice. Ahí debería haber uno, está. No, un menos. Doscientos cuarenta y tres más dos cuarenta y ocho. Solamente tienen que completar. Aquí estamos. Aquí está completa, está la suma. Aquí está, le falta y acá le falta. Aquí sería, dos más dos son cuatro. Iría el cuatro aquí. Y acá sería, cuatro más cuatro son ocho. No, aquí estamos mal, porque tres más ocho más tres son once. Falta el uno. Tendríamos el nueve. Igual hay que hacerlo aquí. El cuatro. Sí, es como un ejemplo en realidad, pero aparecen casi los mismos números abajo. No está. Pero sí, tienen que hacerlo igual para que quede todo completo. Ya, así se hace esa. Lo que les recomiendo aquí en esta parte que primero hagan es ordenen los números. Es decir, escriban aquí los números. ¿Ya? En los diez minutos que quedan de siete, ya. De clase, escriban los números acá. Les decía, no importa mucho el orden si está el número más grande o el más arriba. Pero es más fácil cuando yo tengo el número arriba más grande. Por ejemplo, en este caso, el doscientos cuarenta y ocho más doscientos cuarenta y tres. Es más fácil agregarle tres, o sea, perdón, tres al ocho. ¿Cierto? Al ocho yo le agrego a tres, que al tres agregarle ocho. ¿Por qué? Porque yo empiezo del ocho y digo ocho, nueve, diez, once. En cambio, si digo tres, voy a decir cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Cierto? Por eso es mejor escribir el número mayor arriba. Pero también se puede hacer al inverso. ¿Ya? Vamos a ver cuántas páginas nos quedan de esto. Se movió ahí, lo vamos a borrar mejor. Nos quedan cuatro, tía. ¿Nos quedan cuatro páginas? Sí. A poquito. Ya. Esto tiene que ser esta parte del día. Terminar esta parte que nosotros empezamos. Ya que no son sumas difíciles. Y esta. También tienen que hacerla para la casa. Lo de arriba más esta. Entonces mañana solo revisamos esta parte. ¿Ok? Que nos faltaría esta. De ahí quedaría esta. Y después esta, que es la última. Hay unos problemitas. Y de ahí viene la... ¿Y esta página no la tienen? ¿Esta? ¿La que estoy mostrando? Sí la tenemos, sí. Ah, faltan más entonces. Faltan cuatro. Faltan cinco. Ahí, ahí. Esa es la última. Ya. Entonces nos falta una página. Nos faltan dos páginas. Nos faltan tres páginas. Nos faltan cuatro páginas. Y media. Ya. Cuatro páginas y media nos quedan. Entonces esta. Traten de resolverla ahora, por favor, rapidito. La que estamos aquí nos quedan... Sí, cuatro minutos. Podemos hacer algo todavía. Traten de hacer esta. Y en la tarde, para la casita, la tarea que tienen hoy es hacer las dos páginas siguientes. Es decir, esta. Ponganle tarea a las dos páginas que siguen. Esta. Esta aquí. La que les estoy mostrando. Y esta. ¿Ya? Nos van a quedar dos para la clase siguiente. ¿Ya? ¿Ya? Ya, Karina. Dime. ¿Ya? La edición que estábamos haciendo. Ajá. La actividad dos. En la vez. Estaba haciéndolo. Y de repente me salió. Me conté hasta... Y me salió diez. ¿Y cómo hago ese cálculo? Pero si le da diez, va al cero abajo del número de las unidades y arriba... ¿Cuál, hijita? A ver, dime si alcanzo a revisarla antes que terminemos la clase. ¿Qué letra es? La D, creo. Pero ve, pues ahí dice la letra. ¿Esta? ¿Esta? Sí, esa. Ya. A ver si alcanzamos rapidito a hacer. La voy a hacer yo para que... Porque yo no entendí bien. Perfecto. Ya. Entonces tenemos... Tetecientos. Espero que eso no se nos corte. Cuarenta y uno. Más doscientos cincuenta y nueve. ¿Qué no entendiste aquí, hija? ¿Cuánto es, Sofía? Uno más nueve. Uno más... Diez. Ya. ¿Qué número ubico acá abajo? ¿Qué número dibujo acá abajo? El cero. El uno acá. Cuatro más cinco más uno. ¿Cuánto es? Diez. Diez. ¿Qué número ubico acá? El cero. Perfecto. Siete más dos más uno. ¿Cuánto es? Diez. Diez. ¿Y a dónde pongo el uno? Ahí y aquí. Ay. Porque setecientos cuarenta y uno más doscientos cincuenta y nueve es igual a mil. ¿Por qué? Porque este es el último número que yo tengo. Estoy en las centenas. Si aquí tuviera otro número, un mil, yo ese uno podría reservarlo acá y sumarlo y hacer el resultado. Pero como yo solamente tengo hasta las centenas, tengo que sumar todo lo que tengo aquí y el resultado que me dé lo tengo que escribir completo. Ya sea un nueve, que hubiese puesto acá abajo, o un diez, un once, un doce, un trece, el número que sea. ¿Ya? Ya. 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 Yo sé si hay un diez y una de las preguntas. ¿Cómo este? ¿Qué letra, hijo? Nos queda un minuto. ¿Qué letra? ¿Qué letra? ¿La D? ¿Qué letra tiene un diez? Ah, espérame. A ver si alcanzo. La B igual, está fácil. ¿Esta? ¿La C? ¿Y ocho? Sí. Vamos a hacer rápidamente. Ay, me queda menos de un minuto, no sé si alcance. A ver, tres, seis, seis. Ya, bueno, si se muerta, nos vemos mañana, ¿ya? Ya. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, que estén bien. Chao. ¿Qué más cuatro? ¿Diez? ¿Acaba el cero? Sí. Chao, chao, chao. Acaba el uno. La seis, un doce, una trece. Silencio. ¿Pá dónde vas? Estoy muy bien, rica. El uno, y acá tres, cuatro, cinco, seis. Así quedaría. Así quedaría yo, Chua. Ya. ¿Ya? No, 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 no.